Así que, si está aquí la invitada a la espiritualidad que muera en su vida, la escucha este canto y se lo sabe, canta lo conmigo también. Amén. Amén es como el viento que comienza, cuando sopla y cae la brisa, ven y soplas sobre mí. Y mi corazón vuelve a sentir, y se me mueva si estás aquí. Y mi corazón me da por ti, porque te espera, y vuelve a venir. Espíritu de Dios, rega mi vida, como lluvia que talló, y al desierto unida de oro. Desciende sobre mí, como la brisa, que destila sobre mí, tu poder de mí asumir. Amén. 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 Amén.